Hoy voy a hablarte sobre las cuatro casas del dinero ¿Qué es lo que buscamos a la hora de buscar en dónde vamos a poner nuestro dinero? Que esté seguro, que tenga disponibilidad, que crezca y que esté libre de taxes Casa número uno, el banco ¿Está seguro nuestro dinero ahí? Sí, está seguro ¿Está disponible? Sí, está seguro ¿Crece? No, nuestro dinero no crece ¿Está libre de taxes? Sí, sí está libre de taxes Tres de cuatro Hablemos del 401k y la bolsa de valores ¿Está seguro? No, no está seguro ¿Está disponible? No, porque te cobran una penabilidad si lo sacas antes de que se termine el acuerdo ¿Crece? Sí, lo mejor que sí crezca cuando participas en las ganancias ¿Está libre de taxes? No ¡Pum! Hablemos del real estate ¿Está seguro? No ¿Está disponible? No ¿Crece? Lo más probable es que sí ¿Está libre de taxes? No Tres De cuatro Probablemente te estarás preguntando cuál es la carta a casa donde la gente pone su dinero y que cuenta con todas estas cualidades que uno busca Te voy a hablar de IOR o más conocido como cuenta indexada donde está seguro, está disponible, crece y está libre de taxes No